En las últimas horas fue liberado el coronel del ejército, Pedro Enrique Pérez, quien había sido secuestrado en Sarabén, Arauca, el pasado 17 de abril. El uniformado fue recibido por una comisión de la Defensoría del Pueblo y un comité internacional de la Cruz Roja. El siguiente es un reporte de Wendy Morales, periodista de la Radio Nacional. En horas del mediodía fue liberado el coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas en el centro poblado La Esmeralda, zona rural del municipio de Arauquita. Alias Artur de las disidencias de las FARC habría sido el secuestrador que tuvo al oficial en cautiverio en Venezuela durante los últimos ocho meses. Nuestro ejército nacional, con la oficina de atención y bienestar a la familia, estará apoyando directamente a este coronel y a su familia durante todo el proceso y el tránsito post secuestro. Nuestro ejército nacional, nuestras fuerzas armadas siempre están del lado de sus oficiales, de sus soldados. Luego de verificar el estado de salud del coronel Pérez, el equipo de la Defensoría del Pueblo lo llevó a encontrarse con su familia. Aprovecho esta oportunidad para reiterar el llamado a los grupos armados ilegales, para que entreguen a todas las personas que se encuentran en su poder, porque ningún ciudadano puede ver restringido su derecho a la libertad. El gobierno nacional rechazó el secuestro del uniformado y pidió a las estructuras criminales detener este tipo de acciones. Al coronel de las fuerzas militares lo habían dado por muerto el pasado 5 de septiembre, sin embargo, días después se conocieron sus pruebas de supervivencia. Hoy, finalmente, se produjo su liberación. Wendy Morales, desde Arauquita, RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24-7.